No, no es cierto, pero si ya están aquí con nosotros, le vamos a pedir a nuestro productor que muestre estas bellezas, ve usted nada más. Les estoy mintiendo para nada. Tres ocotreses, una de jamal, que la verdad están maravillosamente guapas. Les vamos a pedir que se presenten una a una y pues que comenten algo con el público. Adelante. Bien, hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Andrea Zunogustos, tengo 17 años de edad y pues actualmente curso el cuarto semestre de bachillerato en el semestre 49 y estudio en especialidad de informática. Y pues este insertado me parece muy bien porque tiene un gran valor ecológico y pues está muy padre y le he mentido que va a estar muy bien. Excelente. La que sigue. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Tamayrani Zúñiga Cervantes. Yo estudié el primer semestre en la carrera de ingeniería y gestión empresarial y mi sueño es ser médico. Y estoy aquí porque este sertane me ha llamado mucho la atención por las causas y por los efectos que podemos hacer y crear bellezas con causa, como lo decía el eslogan. Podemos hacer varias cosas uniéndonos con el viento de arena para lograr un mejor mundo. Gracias. Y los esperamos este viernes 24 de febrero. A que vayan, estén presentes en el gran sertane y muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Lisset Rodríguez Famoso. Tengo 22 años. Acabo de terminar la carrera licenciado químico-farmacobiólogo en el Cúcienega. Y también los invitamos para que nos acompañen este día y vivan con nosotros la experiencia nueva y diferente que trata este concurso. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Alejandra Velasco Jiménez. Soy la de Jamal. Tengo 17 años de edad. Actualmente estudio sexto semestre en la preparatoria de mi municipio. Estoy muy entusiasmada por participar en este evento porque más que nada no es el tratar de ser bonita y una mujer no representa una mujer llena de vanidades y miles de cosas que, pues, sinceramente, en algunas ocasiones o casi siempre, o más bien siempre, no vale la pena. Hay que... yo creo que es muy importante este evento porque vas a dar a conocer que las mujeres de la región Ciénega tienen mucho para dar, que tienen un gran corazón y que pueden demostrar que se puede hacer mucho para conservar la ecología, para conservar que nuestro mundo permanezca bien, que no vaya de mal en peor, sino que mejore. Y, pues, los esperamos este 24 de febrero, que nos acompañen. Va a estar muy divertido y esperamos contar con su apoyo. Bueno, híjole, qué valor. La verdad, Ricardo, que está impresionante esto, ¿eh? Imagínate el día del evento, que va a ser el 24 de febrero, yo creo que los jueces van a estar en un predicamento terrible. Yo estoy de acuerdo con eso. Ciertamente me gustó mucho los comentarios de la chica, en particular, Mayra de Jamal, el hecho de que habló de vanidad, de los concursos, que ciertamente esa parte existe en los concursos, ¿no? Pero este no es eso. Aquí no es encontrar una niña con cierto molde, ciertas características, que lo tenga que llenar. No se lo viste, va, y la que sigue, a ver quién lo llena. Aquí no. Aquí las niñas son ellas y cada una va a demostrar sus valores, lo que tiene, la belleza integral, que va, cuerpo, espíritu, mente. Y exactamente eso, representar a la mujer de la siena de Jalisco. Obviamente vamos a partir del sábado, nos integramos en actividades con región altos, ¿sí? Entonces empiezan las actividades, ensayos, también va a haber momentos de esparcimiento, y de ahí la importancia, ¿no? Que sean chicas que de veras representen estas regiones para que vayamos.